Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja, sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor este o este producto? Primero ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. Hola chavales y chavalas. Bueno, hoy vamos a hacer una unboxing, prueba, review y demás de estos auriculares marca Lenovo modelo XT85. Y vamos a ver qué tal. Bueno, hace tres semanas analicé los PD1X de Lenovo que podéis ver ahí. El caso es que la tienda donde los pillé se equivocaron y me enviaron otros, que además ya había analizado. Por lo que he tenido que esperar a que me vuelvan a llegar. Lo primero que voy a hacer es quitar el plastiquito para que no provoque reflejos. Pues ya está, mucho mejor. Ya no hay tanto reflejo. Aquí tenemos el estuche. Que da la sensación de que sea gaming, pero no sabemos. Lenovo engaña mucho con eso. Esto es la parte de arriba que no tiene nada. A un lado tenemos el modelo. En el otro lado nada. Y la marca. Y detrás ya tenemos toda la información importante. Lo primero que funciona a 10 metros del dispositivo. Tiene 30 mA que funciona durante 4 horas. Se carga en 2 horas. A 5 voltios 30 mA. Estos son los audífonos. Lo que es el estuche tiene 300 mA. Carga en 2 horas. A 5 voltios 300 mA. Y no da mucha más información. Cualquier otra adicional la daré al final durante mi opinión. Por ahora vamos a ir abriendo. Viene el clásico plastiquito. Algo se ha caído por aquí. Y dentro de la caja han quedado las instrucciones. Ya con esto no queda nada más. Vale, esto que se había caído es el control de calidad. A ver si enfoca. Que siempre digo que a saber cómo será en el Lenovo. Luego las instrucciones supongo que vendrán en inglés y en chino. Sí, esto es chino. Y en el otro lado inglés. Voy a ir pasándolos poco a poco. Y si sabéis el idioma y queréis leer algo podéis pausar. Por cierto aquí viene más información. Entre lo que para mí destaca que tiene un altavoz de 13 milímetros. El resto según mi experiencia es palabrería hasta que lo pruebe. Bueno, hasta el altavoz es palabrería. Vamos a continuar. Como decía no os preocupéis porque luego durante las pruebas os diré cómo funciona todo. Cómo se carga, cómo se empareja, cómo funcionan los botones. Y posteriormente haremos todo tipo de pruebas. Ahora encima mejoradas. Y hasta aquí todo. Según mi experiencia en la otra cara donde es en chino. Tiene alguna cosilla más que parece que es referente a las garantías. Pero devolverla a China puede costar más caro que el producto en sí. Continuamos. Ha salido el cable. Que vamos a ver qué tipo de conexión tiene. Y es USB tipo C. Genial. De estos que es como un palmo de largo. Probamos lo importante de la conexión. Y aquí tenemos el estuche que por cierto se ha encendido. No volvemos a almohadillas si es porque son de estos que no tienen. Lo extraemos de la bolsita. Y aquí está. Es una caja bastante bonita. Aquí están las luces. Estos son simplemente dibujitos como pegatinas. Y aquí la marca. Las luces frontales que parece que nos dicen que está cargando. Posiblemente estarán cargados pero al moverlo un momento se han encendido. Voy a ir enseñándolo alrededor. Aquí el conector de carga y la bisagra. El resto será igual pero a la inversa. Y debajo tenemos algo más de información. Básicamente lo que hemos visto. La caja más que está hecha en China. Como imaginaremos. Y bueno vamos a ir abriendo ya. Y si es una tapa magnética. La rendija me ha costado un poco encontrarla. Porque está como centrada. Y está hablando cada vez que lo abro. Fijaros. Así que al abrir no nos va a dar información. Porque se van a despertar de cada vez. Seguramente ahora empezarán a parpadear. ¿Veis? Eso quiere decir que están buscando emparejar. Vamos a extraer uno para verlo. Y si son sin almohadillas. Y aquí tenemos los conectores de carga. Que tienen que hacer conexión aquí. Para que carguen correctamente. También hemos visto que aquí nos indica que este es el derecho. La R de right. Y la L de left. Izquierdo. A ver si en el auricular lo pone también. De entrada no lo veo. Qué raro. Esto seguramente será para que respire mejor. Dudo que sea un sensor de proximidad. Aunque lo probaré. Si no digo nada es que no tiene. Y aquí está el altavoz. Bastante grande. Que hemos dicho que era de 13 milímetros. Esto ya hemos visto que es un led. De hecho ha parpadeado ahora. Aunque aquí está parpadeando más. Eso es porque el otro ahora mismo es maestro. Tiene esta especie de dibujito. Aquí. Y aquí abajo está el micro. Que a mí me parece el mejor sitio para localizarlo. Porque es lo más cercano a la boca. Y bueno. Esto debería ser el botón táctil. Seguramente. Acabo de hablar. He dicho que está el volumen máximo. Bueno. El otro es evidentemente igual. Pero en modo espejo. Precisamente porque son ergonómicos. Por eso no se pueden poner al revés. Vamos. Se puede colocar. Pero como veis no hace bien la conexión. Y seguramente no carga. Hay que ponerlo en su sitio. Y este también. Y bueno. Se cierra. De nuevo se han encendido las luces. Voy a hacer una prueba. Voy a extraer uno y cerrar. A ver si se enciende solo una luz. Y no. No se enciende. Hay veces que indican que están cargando uno u otro. Pero en este caso no lo hacen. Encienden los dos. Y poquito más que decir. Vamos a probarlo. ¿No? Bueno. Al momento de grabar este fragmento. Las luces ya se habían apagado. Esto es porque los auriculares mayormente estaban cargados. Al venir ya en la caja. Al abrir la tapa. Ellos se despiertan. Con lo cual han gastado un poco de electricidad. Y al cerrar la tapa. Se encienden las luces. Indicando que el estuche está cargando. Pero bueno. Durará poco. Porque están prácticamente al tope. Lo que sí. Vamos a cargar este último. El estuche. Así que lo vamos a conectar a la toma eléctrica. Y las luces frontales empiezan a parpadear. Esto quiere decir que el estuche está cargando. Así que vamos a dejarlo ahí. Un ratito. Sobre dos horas. Pasado ese tiempo. El frontal ya no parpadea. Se mantiene en un verde estable. Esto nos indica que la carga del estuche está completa. Y por dentro. Al abrir. Como ya sabemos. Los audífonos se despiertan. Con lo que no tenemos mucha información sobre ellos. Pero imaginamos que están cargados. Así que procedemos a desconectar lo de la toma eléctrica. Pero como acabamos de abrir la tapa. La luz se mantiene encendida. Pero bueno. Un momentito. Enseguida se apaga. Eso nos indica que los audífonos también están cargados. De lo contrario se mantendrían encendidas. Así que vamos a extraerlos del estuche. Y uno de ellos. El maestro. Empieza a parpadear profusamente. El otro solo ocasionalmente. Eso quiere decir que están buscando. Así que entramos en el Bluetooth de nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda si es necesario. En muchos es automático. Ya lo tenemos algo en chino. FinPlus. XT85. Pulsamos sobre el nombre. Puede que solicite confirmación. Y... Esto sería todo. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Una pulsación en cualquiera de los dos. Pausa o reproduce. Dos pulsaciones en el derecho. Aumenta el volumen. Y en el izquierdo lo reduce. Tres pulsaciones cortas en el derecho. Pasa a la siguiente canción. Y en el izquierdo a la anterior. Y una pulsación larga en cualquiera de los dos. Llama al asistente de voz. Aunque... Muchas veces se escucha el pitido y no hace nada. Casi siempre a la primera. Pero luego a la segunda si lo hace. Abre el asistente de voz. Y más las instrucciones de llamada y demás que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Ahora vamos a probar el micro. Esta es una prueba de grabación con los Lenovo LifeThink LightPods XT85. ¿Qué tal se escuchan, manga fan de futuro? Oye, pues sorprendentemente bien. Y ahora vamos a poner a prueba de retardo. Ya sabéis que eso afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. 0.23. Muy bajito al nivel de los auriculares gaming. Y por último las pruebas de sonido con el sistema nuevo. Y por último las pruebas de suami. Aquí la próxima vez. Un saludo a los jóvenes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La batería anda un poco justita, vamos más o menos por la media, unas 3 horas y media, 4 por carga, depende el volumen. Pero el estuche te permite cargarlos 5 veces más, lo que te da un mínimo de 21 horas y hasta 24 si lo ponemos bajito. Por cierto, el volumen está muy bien, yo no lo pondría al máximo porque molesta, pero con un par de puntitos menos es correcto. En cuanto a la comodidad, son unos auriculares sin almohadillas con lo que eso conlleva. Son súper cómodos porque es que te los pones y prácticamente como si no llevaras nada. Parece que estén flotando y que se vayan a caer en cualquier momento, pero no lo hacen por mucho que muevas la cabeza. Puedes andar, correr, saltar, bailar, que ahí permanece en su sitio. Ah, y por cierto una aclaración, no tienen sensor de proximidad por si lo pareciera. El micrófono también me ha gustado mucho, suena alto y fuerte, además bastante claro. Eso sí, en la calle ya sabéis que va a captar absolutamente todos los sonidos de alrededor. Es lo que ocurre cuando solo tienen un micrófono. Y lo que me ha sorprendido mucho, mucho, es el delay. 020 está al nivel de unos auriculares gaming en modo gaming. Pero esto suele influir también en la calidad de sonido, junto a que son unos auriculares sin almohadillas, que suelen sonar peor. Y la verdad, oye, pues tampoco está tan mal como suponía. Por defecto, porque recordad que esta velocidad es en plano si toca la ecualización. Tiene unos graves o bajos bastante discretitos, casi no se notan. Están ahí, pero bueno, bajitos. En cambio, y como suele ocurrir, los agudos son demasiado fuertes, demasiado estruendosos. Creo que se aprecia bastante las pruebas de sonido. A mí me llegan a molestar bastante. Y los medios están bien. Ahora, he probado a ecualizarlos y he conseguido resultados bastante buenos. Eliminando los agudos, que es lo que más molesta, y potenciando los graves. Y oye, quizás es por los drivers de 13mm, pero de esta forma suenan bastante bien, sin ser un lujo. No tienen un sonido muy limpio que digamos, pero oye, están bien. Un detallito más, que me han pasado solo una vez, pero voy a dejarlo caer por aquí. Me ocurrió que uno sonaba más fuerte que el otro. Que además fue la primera vez que me los puse. Estaba preocupado de que me hubieran venido defectuosos. Encima que la otra vez se equivocaron. Pero fue introducirlos en el estuche, extraerlos y se arreglaron. Y desde entonces no me ha vuelto a pasar. Lo bueno es el precio. Acaban de salir al mercado, cuestan unos 15-16€ en muchos sitios. Aunque en algunos llega hasta 20. Seguramente bajarán poco a poco en el futuro. Y pienso que puede ser una muy buena opción para todos aquellos que tienen oídos sensibles. Así que abajo en la caja de comentarios os dejo los enlaces. Y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos que analizar en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado. Espero haberos entretenido. Compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. Bye.